Prima, prosiguimos pa'lado, 144, de momento pa'lado, destacamento, prosiguio 39, 19, 16, 144, destacamento, comitida 40, comitida, guardia nacional, sector naval, comitida, manera, prosiguio pa'lado, 65, pasada, comitida, los neros, prosiguio pa'lado, 670, 180. Ando zumbando por todito el sector, laminado con las placas y los discos de tambor, si anduve por Jiménez Saba, solo iba a arrancó, alacrán, claro, mi insignia, 1, 5, 9, sol, claro, no suelto el cuerno, solo le aplaneo, al botón, rompe plama, rompe placas y el boquete es del tostón, operativa grupo escorpión del comando 4-2, 19 mandamientos mientras voy quemando un blon. Yo suelto la pechera, me encomiendo a la fraca, ya estuve en la mera lumbre y conté varias calacas, me mandaron al refuego laminado con la estaca, barretero de primera, le rompo todas las placas, levantando mi bandera, la defiendo con mi aca. 1, 5, 9, firme 3, 0, 8, tumba vaca, 9, 2, quien trae la orquesta operativa de la mata, que en soto la marina sacando a todas las lacras, con el 2, 99, anduve tirando bala, escorpión 55, usa el barret como pala, escorpión 61, en corto les borra la cara, condor 1, la central, la guardia la trae alineada. Aquí sigo pendiente, en corto ni se siente, endemoneado por las brechas bajas en caliente, vengo con toda mi gente, aquí traemos la muerte, con los monstruones y los drones por si surge 20. Ando zumbando por todito el sector, laminado con las placas y los discos de tambor, si ya anduve por Jiménez Saba solo iba a arrancón, a la gran claro me insignia 1, 5, 9 soy, mano no suelto, el cuerno solo le aplano al botón, rompe plasma, rompe placas y el boquete es del tostón, operativa grupo escorpión del comando 4, 2, 19 mandamientos mientras voy quemando un blon. Un jadito buena marihuana, los ochitos si son de lavada, táctico con la mente helada, pa' la fiesta, pa' los y piñatas, nomás déjese ver. Aquí le vacío el tambor, en blindadas o a pie, como venga la misión, con el pinche tostón, distancia y precisión, a media mi cuerno es la mejor solución, una corta en cada costilla como James Bond. Cargador duplex, pa' que no sentin' que simón, con misiles anti-tanque salen con pies por delante, eso si lo encuentran, hijos regularmente no salen. Yo sigo operando, a mi nadie me detiene, en la guerra ando blindado de agencia, traigo el 7, cargo un AT4, pa' matar los gatos, fumándome en Gallardo y los hago ver bien novatos. Fumbando por todito el sector, caminado con las placas y los discos de tambor, si ya anduve por Jiménez Saba, solo iba a arrancón. Alacrán claro mi insignia, 1-5-9, soy, claro no, suelto el cuerno, solo le aplanó el botón. Rompeflama, rompeplacas y el boquete es del tostón, operativa Grupo Escorpión del Comando 4-2. Diecinueve mandamientos mientras voy quemando un blon.